¿Está bien? Es justo lo que quiero. ¿Quieres algo más? Es todo por ahora. Yasemin, sé que te rompí el corazón. Haber dormido con esa mujer fue un gran error. No me creería si dijera que estaba borracho o que no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, Yasemin, yo necesito que me perdones. Pero ya lo hice. Acepté ser tu socia, ¿no? Somos socios ahora, Bora, pero no somos amigos y nunca lo seremos. Espero que no lo olvides. Vamos, anuncia mi nueva posición en esta empresa. Ykran, trae los platos. Producción también está aquí. ¿Qué está pasando? ¿Podría alguien explicarme qué sucede? Citaré no dice ni una palabra, nada. Seguro consigue un nuevo cliente. Esa debe ser la razón. Escuchen todos. Permítanme presentarles a la nueva socia del proyecto Erceps. Ustedes ya conocen a Yasemin. Estoy muy contento porque estás de vuelta, Yasemin. Bienvenida.